El Festival de Pantomima, Circo y Clown, La Risa Sagrada, inicia su novena edición este viernes 20 de julio con una función especial del Circo Atai de Hermanos, compañía que celebra su 130 aniversario. Estamos muy contentos de esta novena edición del Festival de Pantomima, Circo y Clown, es un festival que inicia ya este viernes 20 de julio en la plaza de San Pedro Atocpan y se clausura el día 5 de agosto también en Milpalta. El encuentro se realizará en las plazas públicas de los 12 pueblos originarios de Milpalta y en las sedes Meacatlán y Tecómitl del Faro. Prácticamente traemos una oferta de más de 22 compañías artísticas, es un festival que tiene 14 sedes, prioritariamente en las plazas públicas de esta demarcación pero también en el Centro Cultural de España. Pues vienen compañías de Puebla, Querétaro, Monterrey, Ciudad de México y bueno pues estamos muy contentos de esta novena edición. Es un festival muy auténtico, muy humilde, muy sencillo, muy verdadero, es un festival que realmente le da un sentido mágico a nuestra labor como clowns. Entre las novedades de esta edición se encuentra el programa de equidad de género que busca compartir la experiencia de las mujeres. Va a estar Celeste Ataide, que es empresaria ella y que ha llevado muchos años pues esta parte de la parte empresarial de Circo Ataide. Nos acompaña también Valeria López que es una académica investigadora del tema del circo. Nos está acompañando Pimpolina como más en la parte escénica. Entonces prácticamente tenemos como muchos perfiles que ver como para que se muestre la labor de la mujer. El programa se llama El lado femenino del circo. La lógica del clown es el amor, la libertad, la fraternidad y la igualdad. Y si buscamos este tipo de principios en todos los actos de nuestra existencia creo que podemos realmente dar una lección ética y de vida a los espectadores. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.